¡Ay, la vida! Me consuelo con llorar ¡Ay, la vida! Me consuelo con llorar A las mujeres le pido Y ellas no me quieren dar A las mujeres le pido Y ellas no me quieren dar No me quieren dar, Eddie No me quieren dar ¡Ay, la vida! 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 Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y parece que me dicen, adiós para nunca más Y Juan Carlos Pérez que me ha disfrutado Y Juan Carlos Pérez que me ha disfrutado Hay un merengue en agua, no se le ha tocado Hay un merengue en agua, no se le ha tocado Hay un merengue en agua, no se le ha tocado ¡Aguilucho, compañero! ¡Bueno, güare! Agustín Castillo ¡Pero, güare! ¡Ay, si no, güare! Hay un merengue en agua que me dejo Isabel Hay un merengue en agua que me dejo Isabel ¡Ay, ya nada más se queda! 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 ¡Vamos! ¡Bueno, güare! ¡Azón y barro, compadre! ¡Papá, apóstoles y barro, compadre! ¡ąda menos, hua! ¡Muchas gracias! ¡Jul tourists, Luis! ¡Papáate, Fran snoreando y barro, compadre! ¡Papáate, Fran! Gigi